Cuando hay problemas de salud, de repente se van presentando en la vida unos más serios que otros, ¿no? Hoy día yo creo que en Rancagua, en la región de Ojinns, es súper importante que vamos avanzando a ese paso agigantado que adelanta la ciencia y la tecnología. Porque antiguamente decíamos, no hay nada como Santiago. Y es lamentable que estemos tan cerca, pero tan lejos en cierto tiempo estuvimos de Santiago en lo que es ciencia, investigación, lo que es la medicina. Hoy día, afortunadamente, llega lo que necesitamos. Y vamos a hablar, efectivamente, de un tremendo, tremendo proyecto que se viene para la región de Ojinns, para toda la zona centro, y que es Clever Salud. Y estamos aquí con su director médico, don Maximiliano Mujica, el doctor. Doctor, bienvenido a la SEMOS Radio PM, bienvenido a esta noche en el Conquistador FM. ¿Cómo le va? Ole Eduardo, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. ¿Le gusta la radio a usted? Primera vez que me relaciono con ella, siempre tuve esa idea de saber de qué se trataba. El bichito, ¿no? Sí, claro. Oiga, doctor, la salud, la medicina hoy día da la sensación de que termina siendo algo muy importante, una problemática importante, que necesita ser resuelta, ¿no? Y para eso se requiere de proyectos como el que están comenzando ustedes como Clever Salud. Tal cual, tal cual. Respondiendo, como bien dices tú, Eduardo, a las necesidades hoy día de toda la población, apuntado, por supuesto, a la sexta región, pero también a otras regiones que hay contiguidad. Y evidentemente, en ese sentido, hoy día, Clever Salud ya está con un proyecto formal, que de hecho está próximo a la apertura. Es la clínica Clever Salud, que está ubica en Cáceres 630, y que hoy día ya está próxima a su recepción municipal y, por lo tanto, muy próxima también a empezar a atender pacientes. Oiga, Clever Salud, para que lo expliquemos, porque Clever Salud, podrían algunos decir, es un centro médico. No, esto es una clínica, con todas las especialidades y con una tecnología. Yo el otro día escuchaba al doctor Juan Pablo Poblete, que conversé con él, y me comentaba una cantidad de servicios, una cantidad de prestaciones, de especialidades que definitivamente yo no las había escuchado en la región de Higgins. Sí, efectivamente. Es parte de las declaraciones iniciales que nos hemos propuesto con el doctor Poblete, quien es el gestor de esta idea y es el gerente general de la clínica. Y yo, como subdirector médico, lo que hemos ido haciendo es ir desarrollando un plan por especialidad, apuntando a solucionar las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Y desde ahí, en términos generales, hoy día la clínica ya cuenta con toda la plana directa de especialidades. Estamos hablando de todo lo que es traumatología, cirugía, dermatología, otorrinolaringología, oftalmología, salud de la mujer en ginecología, medicina interna con todas sus áreas. Estoy hablando de cardiología, endocrinología, diabetología, reumatología, centro de obesidad, y en realidad tenemos a todas las especialidades hoy día conversando dentro de la clínica. Ontología también lo mencionó, parece, ¿no? Sí, efectivamente. Ontología también está disponible en CleberSalud desde el día de apertura cuando ya estemos próximos. Eso va a ser muy importante porque generalmente las clínicas no tienen odontología, no tienen urgencia en odontología, y generalmente uno dice, ¿cuándo duele la muela? ¿Cuándo va la febre? En la noche. Y eso también es sumamente importante, ¿no? Sí. Algo importante, Eduardo, a destacar en el proyecto es que la clínica tiene un funcionamiento que está apuntada al desarrollo de todas las necesidades ambulatorias. Es decir, la clínica, y ya podemos entrar quizás más adelante en detalle en eso, pero con su modelo de salud que estamos planteando, estamos funcionando en el sentido de cirugía mayor ambulatoria, es decir, todo aquello que podamos resolver quirúrgicamente desde el punto de vista de lo ambulatorio. Sin hospitalización. Sin hospitalización. Sin hotelería, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y allá va el punto. En definitiva, la clínica hoy día, y desde nuestra apertura en adelante, no tenemos urgencia y no tenemos una hospitalización. Ah, perfecto. Desarrollamos todo el mundo ambulatorio de cara a resolver, alta complejidad, pero siempre haciendo conversar al paciente con quien la noche vuelve a su casa. ¿Qué pasa si se requiere de hospitalización, por ejemplo? Sí, claro. ¿Cómo se hace? Sí, en esos casos, bueno, eso es importante. Nosotros en todo nuestro plan de desarrollo... Para entregar opciones, seguramente. Hemos desarrollado, y estamos en este momento en eso, efectivamente, en el convenio de derivaciones que tenemos con otros prestadores que están acá conversando con nosotros en la sexta región. ¿Salud mental, doctor? Sí, la clínica incluye salud mental. Sí, muy fuerte en eso. Un tema muy prevalente hoy día. No tanto... Por un lado, evidentemente, en el contexto de la pandemia, ahí hay un debe que tenemos muy grande, nosotros en el mundo médico, que tenemos que hacernos cargo y tenemos que atender, junto con la prevalencia clásica que siempre han tenido las enfermedades mentales y que también es un mundo que lo hemos tenido algo desatendido. Y también haciendo la pandemia hoy día, ¿no? Sí, claro. Ese es el punto. O sea, yo creo que... Yo, desde la agrega de la ignorancia, yo creo que de 10 personas, yo creo que 6 o 7 tenemos problemas de salud mental de una u otra manera, ¿no? De todas maneras. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a cada uno de nosotros es aceptar o que necesitamos ayuda, o que necesitamos resolver algo, que hay un ruidito que no está... Activamente estás loco, te decían. No, no, si ir al psicólogo no es tan loco. Es simplemente decir, necesito ayuda. Tal cual. Necesito ayuda y desestigmatizar esto, que es un juego que tenemos mucho nosotros como sociedad. Sacarlo de ese estigma, de esa marca, entender que todos lo necesitamos, y hoy día Clever Salud es una solución también disponible para eso, porque no solo cuenta con el modelo directo del psiquiatra, sino que también cuenta con todo el equipo multidisciplinario que va acompañando. Exacto. Que eso es muy importante, doctor. Y yo, porque hago hincapié, yo sé que también Centro Integral para la Mujer, fuertemente en eso, porque vamos a hablar de la experiencia, ¿no? De la experiencia, de cómo nace Clever Salud, que esto lleva 30 años, por lo menos, ¿no? Tal cual. Entonces, efectivamente, yo hago énfasis en la salud mental, porque hoy día cuesta tener acceso a la salud mental. Lo conversé también con el doctor Pugliet en el Hacemos Radio Normal, digamos, en la tarde un día, hace unos días atrás, y yo le hacía énfasis y yo como que le metía el dedo en la llaga, digamos, en el sentido de que me da la sensación de que, como política pública incluso, y también desde el mundo privado, en cierto modo, hay un poquitito una deuda medio histórica con el tema de la salud mental, porque tenemos listas de espera, se nos muere gente, se nos suicidan pacientes, personas, porque no tienen las 50, las 60, las 70 y las 80 lucas para ir al psiquiatra, por ejemplo. Tal cual. Entonces, ¿cómo se pueden abordar esas problemáticas, doctor, desde el mundo privado, que son ustedes? Sí, bueno, nosotros como prestadores de salud de partida estamos buscando siempre acercar salud a las personas, ser un aporte a la solución, y en ese sentido, Clever Salud, desde el día 1, está aperturado para atender a todos los pacientes independientes del mundo asegurador. Estoy hablando de esto, FONASA, ISAPRE, convenios de otros tipos. En ese sentido, las especialidades que conversan dentro de la clínica están disponibles para atender pacientes de todo tipo respecto a el asegurador, estoy hablando. FONASA o el modelo que queramos utilizar. Y desde ahí nosotros, el compromiso es disponibilizar la especialidad para que esté a la atención de, y el modelo completo de seguimiento. Porque muchas veces también nos ocurre, y eso probablemente algunos auditores lo podrán ver, es que uno logra conseguir una hora con un especialista, logra tener esa primera atención, pero después el control, el seguimiento, o lo que ocurre de ahí en adelante, queda un poquitito abandonado, porque nuevamente cuesta conseguir la hora, porque hay dificultad de acceso, porque hay costos asociados, y tantas otras cosas. Nosotros nos planteamos en las distintas especialidades, en el modelo completo, en el manejo integral, en poder solucionar desde algo más transversal. No solo ir a el motivo de consulta, tratar de solucionarlo y dejarlo hasta ahí. No, sino que ser parte de la solución completa. Y desde ahí entonces, en el mundo de psiquiatría, está el modelo, como te adelantaba, no solo con el mundo de psiquiatría, sino que con todo el equipo complementario, y haciéndolo conversar, por supuesto, con el resto de las especialidades, que es otro de los plus que tienen. Ahora, efectivamente, esto tiene que ver con el mundo de la oferta y la demanda. Sí, sí, sí. Lamentablemente eso es. ¿Y por qué se lo digo? Porque, claro, porque de repente uno dice, pucha, ¿por qué el traumatólogo, por ejemplo, por qué el ginecólogo, si yo voy a una atención, me cobra, por ejemplo, 30 lucas? ¿Cierto? Bueno, llevémoslo a la ciudadanía, a la vereda, a la calle. Y resulta que el psiquiatra me cobra 80. Ahí también hay un rol medio social, ¿cierto? Que genera un cuestionamiento. Claro, yo no le puedo decir a usted lo que usted puede cobrar por su especialidad, pero efectivamente podría haber ahí una concesión pequeñita para marcar la diferencia, por otro lado, ¿no? Que fuesen quizás un referente en decir, oye, nosotros como Cleber Salud definitivamente también tenemos un rol social. No queremos que nadie se quede sin atención, por ejemplo. De todas maneras. Hay parte de nuestra jugada también. La estrategia, ¿no? Sí, estrategia. Y nosotros también ahí nos hemos adelantado mucho con el doctor Poblete buscando la invitación a distintos mundos de especialistas para participar con nosotros. Y no solo en la acción directa de tener al especialista disponible, sino que pensando también ya en dos, tres años más, poder contar con médicos en donde su especialidad haya sido promovida o eventualmente hayamos trabajado nosotros en la formación de ese especialista. Nosotros hoy día tenemos ahí algo interesante que lo estamos desarrollando con la Universidad de O'Higgins. Porque la Universidad de O'Higgins está próxima a sacar su primera generación este año. Puede ser usted el centro clínico, ¿no? El centro clínico, ¿no? Claro, automáticamente. Todas las pasantías, todo bien. Tal cual. Por ahí vamos en ese sentido también apuntando a siempre lograr estar disponibles para los pacientes con las especialidades que sean necesarias. Que es lo que tanto tiempo yo creo que arrancaba O'Higgins necesitaba, ¿no? Una universidad, como la Universidad Estatal y también centros de salud que estén dispuestos a ser campos clínicos de la universidad, digamos. Tal cual. Eso es bueno. Oiga, en lo personal, doctor, la media mochilita que se puso encima. ¿O no? Una tremenda invitación de parte del doctor Juan Pablo Boblete que es gerente general de la clínica y que evidentemente desde el día que me declaró el proyecto y que me invitó a participar de él me sentí muy, muy desafiado. ¿Creyó siempre en el proyecto? Creí siempre en el proyecto. Creo que el core de esto y aquí hay algo interesante que transmitirle a todas las personas que nos están oyendo es que el modelo busca la medicina inteligente. Eso es lo que nosotros nos declaramos desde el día uno a desarrollar. Perfecto. Desarrollar un modelo de medicina que hace conversar la máxima tecnología, lo mejor de la evidencia científica disponible, esta gran infraestructura que tiene la clínica con equipamiento de primer nivel. Mucha tecnología. Mucha tecnología. Mucha, mucha. Para buscar entonces el mejor resultado en salud para el paciente. Y no solo montar un modelo que en definitiva estemos tratando patología por patología o eventualmente llegando algo tarde a algunas, sino que volvernos también con capacidades de alerta que nos permitan anticiparnos a muchas cosas. Y ahí hay esta tecnología puesta en ficha clínica, en inteligencia artificial, en todo el mundo de imágenes y una serie de otras cosas que la clínica hoy día tiene en completitud ya andando. Ahora, efectivamente esto nace de la experiencia, lo decíamos. Son 30 años de experiencia que nace como, básicamente, atención a la mujer principalmente, inicialmente. Así es. Y ahora se empiezan a abrir cada una de las ramas de la medicina, ¿no? Tal cual. Eso es así. Son más de 30 años entregando salud a las mujeres en la sexta región a través de la sociedad Boblete en sus inicios por el doctor Osvaldo Boblete y el doctor Juan Pablo Boblete. Papá e hijo. Exacto. Papá e hijo. Y desde ahí entonces comienza el desarrollo de lo que todos conocen como clínica integral en su momento que hoy día ya pertenece a otra red y entonces el doctor Juan Pablo Boblete siempre en su mirada más visionaria buscando cómo proyectar esto y dar acceso a más personas a más salud decide concretar el proyecto dos años y medio atrás partió la construcción del edificio y ya está terminado y ya estamos probablemente en el edificio. Y que muchos pensamos que al principio que a lo mejor ya sea un edificio estacionamiento y no. Efectivamente es una clínica ocho pisos si no me equivoco. ¿Cuántos pisos? Son once pisos en superficie y cuatro en subterráneo. Y cuatro en subterráneo y son tres y que tiene trescientos estacionamientos que también es un tema muy relevante porque uno lo mínimo que también requiere es ser un poquito de buen servicio que si va a atenderse ¿dónde me estaciono? Y te dais vuelta a perdir la hora en este caso no va a pasar eso. No va a pasar eso. La verdad la clínica y como lo habíamos conversado resume una cantidad de respuestas a dolores que han sido eternos en el mundo de salud tanto para el médico como para el paciente. Solución de problemas. Exacto. Lo de estacionamiento es un punto y de ahí el estacionamiento ya está abierto del edificio. Sí, claro. Está funcionando. Exacto. Y desde el punto de vista también de cerrar el camino y el viaje de nuestro paciente la clínica también cuenta con una farmacia que es Pharmacler y la tiene en el primer piso. Cuéntenos del tema de la farmacia. La farmacia es un dolor de cabeza para todo Chile, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué lo digo? Porque cuántos no hemos sido abusados de la farmacia. Sí. Hoy día ustedes están bajo la premisa de una farmacia a precio justo y eso es sumamente importante. Cuéntenos de eso, doctor. Sí, la verdad, Eduardo, la idea ahí nace de cerrarle el viaje al paciente. Es decir que yo como usuario de la clínica pueda completar todo dentro de esto. Integral. Integral. Esa es la idea. Y en ese sentido Pharmacler llega a entregar una solución que cuida el bolsillo de los pacientes y estar disponible con la completitud de lo que hoy día se necesita como fármacos y de todo lo que hoy día puedes recetar desde el mundo médico no solo en forma directa como medicamento también como suplementos también como el mundo de las órtesis que son los apoyos también el mundo oftalmológico que requiere por supuesto del mundo lentes la parte de audífonos que se yo todo eso va a estar disponible en más de 150 metros cuadrados que están destinados a la farmacia en el primer piso de la clínica. Estamos conversando con el doctor Maximiliano Mujica director médico de la clínica Clever Salud estamos en Rancagua en el 102.3 San Fernando 91.9 Curicó 88.7 y www.elconquistadorrancagua.fm.cl para todas las sextas y séptimas regiones en esta noche de día viernes hacemos radio PM Doctor hay dos temas que me preocupan o sea más que me preocupan que me interesan mucho centro integral para la mujer eso se viene con todo ¿no? Con todo sí efectivamente hay algo muy interesante mujer integral hoy día ya existe como tal está en el tercer piso de lo que era la clínica integral hoy día funcionando al frente y eso ha crecido tanto se entrega y se disponibiliza donde también está la doctora Lía Muñoz exacto donde está nuestra queridísima doctora Lía Muñoz panelista de la hacemos radio hay que decir panelista de la hacemos radio tal cual y bueno ella en compañía del doctor Poblete y alrededor de otros 14, 15 profesionales están hoy día ya funcionando atendiendo a más de 7000 pacientes al mes wow ese equipo y ese equipo entonces es el que también proyecta su desarrollo con nosotros en la clínica la estaría ahí al frente exacto porque eso ha sido un proceso de migración de transición que lo estamos viviendo ahora durante este mes hoy día las pacientes que participan o que se atendían en Mujer Integral tienen igual el funcionamiento completo en ese tercer piso del edificio y pronto ya van a poder también acceder a través de la clínica a seguir siendo atendidas ¿va a haber una dualidad de atención o definitivamente se trasladan por completo al frente? esa es una muy buena pregunta nosotros mantenemos el funcionamiento o sea va a ser dual se va a mantener en el tercer piso hoy día donde estaba donde estaba siempre donde ha estado siempre Mujer Integral en el tercer piso del edificio de la clínica integral y nosotros mantenemos además el funcionamiento en Clever Salud como clínica agenda de horas bajo la plataforma de Clever Salud así es si hoy día yo me meto a CleverSalud.cl puedo agendar mi hora para atenderme con cualquiera de todos los profesionales que se han preguntado que no tener que llamar por teléfono sino que agendarlo de manera online ¿no? exacto un clic y también voy a tener la opción de llamar por teléfono llamar por teléfono y además la misma página de CleverSalud.cl hoy día me permite pinchar el clic de WhatsApp y quedar inmediatamente conectado para que todos los segmentos puedan acceder porque hay segmentos en rasgos de adultos mayores que no son tan digitales entonces hay que pensar en todos esos detalles de doctor que yo creo que no muchos piensan y eso nos pone felices porque la tercera es ah, también hay que incluirla en estos proyectos tecnológicos ¿no? Absolutamente y así también está pensado por eso hemos tratado de disponibilizar todos los canales porque es bueno destacar Eduardo que hoy día estamos en todas las redes sociales ya funcionando están en Instagram están en Facebook están en LinkedIn tenemos la página CleverSalud.cl además de los contactos clásicos de poder seguir ¿no es cierto? la presencialidad agendando y también como te contaba a través de WhatsApp finalmente doctor hablábamos de investigación de ciencia tecnología oncología es un tremendo tema hoy día yo no sé por qué pasa eso y yo me hago el siguiente cuestionamiento Dios quiere y tocamos aquí que nunca nos pasa ¿no? sí porque es doloroso y es duro muy doloroso ¿cuánta gente no muere por cáncer hoy día? y yo siempre me hago la siguiente pregunta en distinto momento inventamos tanta cosa en el mundial y todavía no encontramos una cura efectiva entre comillas que digamos ¿sabes? si a mí me dio cáncer me voy a mejorar siempre hay un grado de incertidumbre importante ustedes tienen una apuesta muy potente en el tema oncológico sí bueno primero compartiendo tus primeras palabras Eduardo en realidad es un tema que gana absoluta relevancia y prevalencia a nivel de salud a nivel mundial en Chile lo estamos poniendo ya como una de nuestras primeras causas pero muy complejo a nivel mundial eso ya también está instalado y en ese sentido hoy día en la sexta región hay un grupo grande de pacientes que está en espera de poder acceder a atención ¿sí? ese es un tema muy delicado porque entendemos que aquí estamos estamos buscando solucionar una enfermedad que tiene tiempos agotados de respuesta mientras más tarde llego yo menos posibilidades de éxito tengo de eso estamos hablando particularmente cuando hablamos del mundo cáncer y en ese sentido junto al doctor Poblete hemos avanzado en disponibilizar en la clínica todo el mundo de oncología tanto desde la especialidad como tal como también parte de la terapéutica en el mundo de quimioterapia ambulatoria eso se está desarrollando hoy día y va a estar instalado en el sexopicio de la clínica también para estar disponible a todos los pacientes que hoy día lo necesitan porque la región tiene una lista de espera muy alta de pacientes que necesitan acceder o sea hoy día hoy día era solamente el hospital regional prácticamente y el resto de la gente tenía que partir para Santiago a los distintos centros de cáncer que hay que mejor que tener hoy día incluir salud un centro de verdad oncológico importante y a la altura de lo que requiere toda una región eso es eso es buscar ser parte de esa solución para particularmente un problema que tiene lamentablemente tiempos muy agotados de respuesta porque si uno llega muy tarde después ya dejas de ser una opción real para el paciente y en ese sentido lo hemos ido desarrollando con el equipo de especialistas con un grupo también de enfermeras que nos asesoran porque es algo muy técnico y lo vamos a tener también en la clínica dentro de los primeros meses de funcionamiento el capital humano el mejor sector eso es muy relevante fundamental doctor gracias por la invitación quiero dejarle los micrófonos para que le haya la invitación a la gente que está escuchando el conquistador a esta hora de la noche viernes en la noche cuando están algunos relajaditos así como echaditos para atrás en la casa y otros que a lo mejor están trabajando van en el auto nos están escuchando ahí la señal gracias Eduardo más que nada transmitirle a todos los oyentes que Clever Salud hoy día es es ya realidad estamos aproximadamente a 90 días de apertura de la clínica con un modelo de medicina inteligente que es lo que hemos conversado acá que es lo que vamos a transmitir a los pacientes siempre disponibles para ellos para acercar para aportar para entregar una solución en salud de la región y Cleversalud.cl ya está funcionando como página que nos permite también mostrar parte del proyecto y ser un punto de contacto también para los pacientes que necesitan agendarse para mujer integral gracias doctor por la visita gracias Eduardo y lo esperamos prontamente de nuevo aquí en El Conquistador muy amable gracias seguimos algo así como forever ya